Este de aquí es el mercader, se le puede timar muy fácil, es un mutuo El mejor mercader de la historia Y esto de aquí, eres un zurullo ahora, niño Vaya ¡Hola! ¡Es una caca! ¡Guau! ¿Qué voy a comer hoy? ¿Qué voy a comer hoy? ¿Qué voy a comer hoy? No tengo nada que comer Debería de ir a pescar Nunca he visto esta piedra aquí, ¿eh? ¡Guau! No hay pescado Creo que me ha acabado toda mi comida ¿Qué puedo hacer? Salir no es una opción, ¿eh? No quiero salir Tengo miedo de salir ¿Y si salgo? No quiero salir ¿El dinerito? Siempre lo primero ¿Qué era eso? ¿Cojones? ¡Ah! ¡Hola! 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 ¿Eres un espíritu o algo? ¿Dios? ¿Cómo? ¿Dios? A verte Tengo el cuerpo de Dios, pero Dios no me atrevería a decir que soy un Dios Pero gracias por el cumplido Dios, necesito ayuda, necesito comida ¿Dónde estás? No te veo En la tierra Dios ¿En la tierra? Sí Joder, pues tiene que ser muy pequeño para no verte porque no veo a nadie aquí en la tierra O sea, está oscuro, está oscuro Tranquilo, pequeñín No te preocupes Oye, ¿dónde están tus padres? ¿Padres? Sí, tus padres ¿Por dónde saliste? Ah, no, yo nací aquí, aquí estoy Bueno, tranquilo, pequeñín No te preocupes Te vamos a sacar de ahí, ¿vale? Tranquilo Voy a ir al mercado a por unas dinamitas Ahora vengo, ¿vale? Ok, no sé, no sé qué es mercado de dinamitas, pero ok, suerte Ya estoy aquí, espérate, ya hemos llegado y vengo con ayuda ¿Fuiste a hacer la dinamita mal o cómo? No, pues es que, mira, es que me he encontrado aquí un niño de mierda que no para de vacinarme y encima le tengo que rescatar, ¿sabes? Digo, pues no es tan difícil, ¿eh? No es tan difícil crear dinamita Niño, acércate a la dinamita, ¿eh? Acércate Pégate bien Acércate, niño, acércate Ya me salís, ¿me espero? ¿o me voy? Hola ¿Dónde estás? Aquí, afuera ¿No estás? ¡Qué, queda con un niño! ¡Qué, queda con un niño! ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí, en la entrada, en la entrada ¿Pero qué hacen ahí adentro? ¿Pero qué hacen ahí adentro? ¡Hola! ¡Hostia, pero qué es esto, bro! ¿Qué tiene? Yo, yo, yo nunca estuve ahí adentro ¿Pero esto qué es? ¿Cómo? ¿Qué no? Yo nunca estuve ahí adentro Mentira, ¿y dónde estabas entonces? Eh, aquí, siempre aquí ¿Pero eres un niño? Sí, sí, sí Eh, la barba es porque yo me estoy encerrado Ven aquí, ven aquí, ven aquí Vente aquí, vente para aquí Hola, hola ¡Pero mira qué niño más pequeño! ¿Quién es el líder de la banda? ¿Te puedo chupar? Pero vamos a ver, tú, tú qué se supone que eres, un niño Eh, sí, llevo, llevo 50 ¿Por qué tienes barba? ¿Por qué tienes una barba más allá de la niña? ¡Llevo 50 años encerrado! ¡Hostia, ya no eres un niño! ¡Estáte! Sigo siendo un niño, sigo siendo un niño ¿Quién es el guapo que me rescató? Yo, he sido yo Él, 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 sí, sí, sí Sí, es él, sí He sido yo Te he rescatado así que a partir de ahora me perteneces Eh, ¿Hola? Aquí van así las cosas A ver, quítale el gorro A ver Quítale el gorro, quítale el gorro Quítale el gorro Ok, voy No, no, ese no es el gorro, ese es el gorro ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡La piroca! ¡La piroca! ¡La piroca! ¡Voy! ¡Vaya piroca tiene el niño, tú! ¡Joder! ¿Y cómo te llaman, niño? Di algo, ¿no? Eh, eh, hola, soy, soy, soy banquito, soy banquito Así me dicen ¿Por qué? Mi papá se llamaba Banco de semen ¡Maya! ¡Qué mamá! ¡Mamá no! Por eso tiene las manchas arriba en la cabeza Claro Tiene sentido Es para cubrirme ¿Te puedo chupar? ¿Eh? ¡No! ¡Gomerdigo no! ¡Hola! No ¡Vaya! Gracias No hay que ver, porque estamos todos agachados hablando con él, tío Como si no nos escuchase de pie, ¿sabes? Si no, una cosa, ¿tienen comida? Sí Sí, claro Sí, toma Espérate, no, espérate, espérate Toma, toma Ten, ten Toma, toma comida, coge Tiene pufón libre, ¿eh? Tiene pufón libre Salsichas con almóndigas ¿Dónde? La comida preferida Aquí, niño Ahí adelante Ten, toma leche, bebé ¿Hola? ¿Ya me van a dar comida? Estoy muriendo de hambre, la verdad No, tú no Cómete esto Pero, comete ¡Vaya! Gracias Hijo de pedo ¿Dónde vas? ¿Qué haces, hijo de pedo? ¡Gracias! ¡Ladroooon! ¿Cómo corren la mierda seca? ¡A por el enano! ¿Dónde está? No lo veo Banquito ¡Ay! No lo vemos, chicos Me convertí en el dodo Soy el dodo Soy el dodo Me puedo convertir en animales Me convertí en el dodo Me voy, me voy ¡Ah! ¡Ostras! Vaya Parece que no te has convertido en nada ¡Oh! Vaya, y tampoco has comido tu trampa Hola, hola, hola ¡Eh, le está pegando al niño! ¡Le está pegando al niño! ¡Le está pegando al niño, Nexus, tío! ¡Nexus, tío! ¡Hala! ¡El ca... Por eso me fui de mi casa ¡Hola! 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 ¿Qué quieren de mi? Ya solamente quería que me sacaran Gracias ¿Y ahora qué? O sea, ¿qué vas a hacer tú solo ahí, entonces? Pues... Lo que siempre he hecho Superarme Sobrevivir Adaptarme Es mío Es tu problema Sí, sí, es tu problema ¡Ah, comida! Sí, sí, está para ti, eh Me lo voy a quedar ¡Te lo compro! ¡Eh! ¡A cuánto! Que cague el niño A ver si sale que está pequeña ¡Eh! ¡Eh! ¡120! ¡Hostia, mira que durmita, perra! ¡Vaya, cagada! ¡Hostia, tío! ¡Pero siempre pagará! ¡Comida, comida, comida, comida! ¡No, no te lo comas, hombre! ¿Cómo que no? Eso es lo que he estado comiendo por 50 años, ¿vale? ¡Joder! Así ha salido de enano Me cago la leche Bueno, mira, te voy a presentar a todo el mundo, ¿vale? Mira Este de aquí es Everete, ¿vale? Hola, niño Es el que controla la zona de las perlas Este de aquí es Copérnico ¡Hola! Bueno, es Copérnico Este de aquí es Nefa Controla las... Los pingüinos O sea, los... Como te ve acercándote a un pingüino Te arranco la cabeza, niño No sé lo que es un pingüino, pero gracias Este de aquí es el mercader Se le puede timar muy fácil Es mucho El mejor mercader de la historia Y esto de aquí es un... Eres un zurullo ahora, niño Vaya ¡Hola! ¡Soy una caca! ¡Soy comida! ¡Soy comida! Tranquilo que te saco, niño ¡Sácalo de ahí, hombre! Bien hecho, bien hecho ¡Mueve la caca! ¡Mueve la caca! ¡Ostras! ¡Pero mira cómo salta! Ok, what? El 29.2% de ustedes De los que están viendo este video No están suscritos Por favor, suscríbete Dale like y comparte el video Si es que te gustó Muchas gracias ¿Cómo se ríe el niño este? ¡Vaya! ¡Ostras! Mira, te voy a ir a mi casa Banquito, ven Mira, esto de aquí es mi casa, ¿vale? ¿Te gusta? No está acabado todavía Está por hacer Eh... No, no me gusta Ten cuidado con lo que dices Que igual te llevas una galleta, ¿eh? Ten cuidadito Yo creo que mi casa me gustaría más, ¿eh? Más bonita Con casa no le gusta a nadie Porque tienes una casa Encima de la casa ¡Eh! ¿Qué haces de granjado? ¡Fue sin querer! ¡Fue sin querer! ¡Fue sin querer! ¡Me cago en la última! ¡Me has pegado un tiro en la cabeza! ¡Mi cocodrilo! ¡Fue sin querer! ¡Fue sin querer! ¡Qué nomás más agresivo, eh! Mira, mira qué bonito Mira, mira, mira Pero no tienes nada mueblado Ah, vaya Un concepto un poco minimalista, ¿no? Minimalista va a ser como Te voy a dejar la cara Te la voy a dejar sin nada Venga, tira, pa'lante Que te vamos a ir al mercado Maldito Se podría decir que eres Pobre A ver, vale Esta es la casa de Rufán Colón Rufán Colón es un ser muy amado Porque es el capitán de la isla ¿Vale? Es un poco tonto Pero bueno, ya lo conocerás Eh, vale Este es nuestra durida Hola, mequillo Oye, lee la mano a Banquito Leedme el pie, leedme el pie, leedme el pie Ah, pues quítate las botas entonces Quítate las botas que te lees Ahí está, perfecto Léele, léele ¿Cómo se llama este? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me da cosillas! Se llama Banquito Banquito, le leeré el futuro ¿Qué haces la mina del empeño, niño? Veo que ha sido el lavabo y te ha salpicado un poco en el pie Veo que realmente Serás un bueno para nada ¿Qué estás diciendo? Es que ni si te entiende de verdad Que no sé ni para qué perdemos el tiempo contigo La verdad es que no estás diciendo nada Yo también puedo leerte Yo también puedo leerte el futuro Sí, díamelo ¿Quieres ver? ¡Hijo de tu! ¡No quiero! ¡Aléjate de mí! Muy bien hecho, Banquito, la verdad Muy bien, muy bien Aquí, este edificio de aquí que ves aquí Que es tan miedoso Viven todos los esclavos del mercado Hola 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 Yo soy tu pequeñito Hola 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 Ay, lo sé No sabía Me presento, me presento Me presento Soy Banquito Vale Pero aléjate Yo soy Kuni No pierdes el tiempo, eh No pierdes el tiempo de Banquito, macho Que pequeña estás Sí Acaríciame, soy chiquito y bonito Vale Ay, perdón, perdón Hola ¿Mami? No, no soy tu mami Mami Espero te guste Ay, un jersey A ver, ponte el banquito A ver, ponte el banquito A ver, cómo te quedes Lo tejí yo mismo ¿Es de su talla? Hostia, hostia, mira, le queda bien Gracias, te puedo dar un beso de agradecimiento Vale ¿Dónde vas a dar el beso? ¿Dónde vas a dar el beso, Banquito? Me cago en tu madre Eh, ¿quieres que te compre una cabra? Banquito Ah, sí Pero quiero esta ¿Cuál? ¿La azul esta quiere? La azul Espérate, voy a hablar con el mercado ¡Cabronomics! Cabro Eh, ha hecho Ha ido a hacer unos recados Vale, Copérnico Vendeme esta cabra Copérnico Que es para mi hijo Eh, pero es que son del señor Rufancolón Te la alquilo Aquí la tienes Vale, luego te la devuelvo Banquito, cógela Eso, eso espero, eh Hostia, si no se ve El niño está loco de la cabra Se ha metido por el culo El niño Ella soy más grande, mami Qué bonito Bueno, bueno, bueno Acaríciame la pelusa Vale Me compraste la oveja más gorda Te compré la oveja que me has pedido tú Porque... Yo te dije la azul Esta no es la azul Esta es la azul No, era la otra azul No, esta es azul también Yo que sé cuál me dijo Si hay dos azules Pues dime una Venga, vamos, niño ¿Qué haces, desgraciado? No me sirven para nada Esa oveja Que bueno Este me tiene ya hasta la pija ya, eh Me tiene ya hasta la pija ¿Hola? No, por favor Espera, espera, espera Sí, pero estoy... Me lo estoy llevando con una correa Porque maldito niño Este niño no para de pegarle tiros a las cosas No sé por qué ¿Cómo se me ocurrió dar un refiero al niño este, tío? Ya sé por qué Tiene una idea también Vale Esta es la casa Me cago en la hostia, Banquito Me has pegado un tiro por la espalda Banquito Banquito, estate quieto Ya, ya, ya estoy bien, ya estoy bien Tienes 12 años Viene por la recompensa ¿Aquito? ¿Sí? Me cago en la hostia Encima me robas ¿Y mi recompensa? La recompensa es si me cogen la chapa Y la chapa la he cogido yo Así que no hay recompensa ¿Qué paras de pegarme, tío? Ok, ya, guardaré eso Guardaré eso ¿Qué me has robado? ¿Qué me has robado? Joder, perra Nada, nada No agarre nada Lo juro Ven Ven aquí, anda Ven aquí Ven, anda, ven Ven aquí, anda Venga ¿Tienes ganas de ir al baño? Sí No, no puedo Caga, adición, caga Caga ahí, súbete Pero, caga ¿Cómo le he? ¿Meto la cabeza ahí? ¿Meto la cabeza? Dale a la E ¿Meto la cabeza? No, dale a la E No me deja No me deja No me deja No me deja ¿Cómo es que no te dejas? Dale a la E, graciao Sí que te deja Sí que te deja No me deja, lo juro No me deja Mira, mira, escucha, escucha Siéntate del váter ya Le doy, no me deja A ver, a ver aquí Salta, salta de la E A ver si te deja Me cae Ya te ha cagao fuera, tío, macho Se ha cagao fuera el niño de mierda, tío Comida Hola Mira, ves que hay un iceberg que hay delante ¿El cual? Hay un iceberg ahí, el color blanco Ahí vive Nefa Y hay que derretirlo Sí, hay que derretirlo Vamos a visitar No me pones a ver que no No me pones a ver, que no No me pones a ver que es el niño este, tío, eh Qué agradecido No me pones a ver No me pones a ver La quinta me lo mata Ahí ¡Auch! Me miró feo Lo tengo cogido con la correa Porque si no se nos pierde el niño Bueno, vamos a visitar a nuestro compañero Nefa Que vive aquí, ¿vale? Hace frío Hola Nada, súbete al tren No me gusta el transporte público, la verdad No, esto es privado Tenemos que pasar por casa de Copérnico Pasamos justo por dentro, además Mira, mira, mira Por el medio del salón Mientras está comiendo Oye, y pasó un accidente con tu rana ¿Qué ha pasado? ¿Está bien? Eh, sí, está bien Si no la veo bien, maricalmente, está bien Si ves esa mancha que tiene en la frente Ya la tenía esa mancha Ah, sí, te voy a decir que yo no se la hice Pero Ya la tenía Pero Pero ahora es ciega Perdona Te lo juro, es ciega A ver Pues no, está bien Ah, pues solo la estás manejando Pero si la dejas sola Eh Eh Eh, pues bájate, bájate Eh, pan, panquito Panquito Que está liando el niño de mierda Que, que los estoy entrenando ¿Puedo, puedo vivir contigo? Ah, ahora quiere vivir conmigo, eh, ahora No es decir una mierda de mundito, eh Ahora quiere vivir conmigo, eh Por favor Bueno, vamos a ver, venga Cago en tu madre, niña de mierda Ya no me vas conmigo, por idiota Ok, está bien Voy a vivir en otro lugar, ¿va? No, tú ahí en la cueva Por eso, en la cueva ¿Quieres vivir en la cueva, en serio? Sí, sí, sí Sí Venga, hazte una casa ahí en la cueva No sé dónde está la cueva Joder, mato, pues está aquí al lado Llevas 500 años viviendo en la cueva Sí, pero, o sea, nunca salí de la cueva Si entiendes eso, ¿no? Ven, ven Ven, que te llevo, ven Bueno, venga Aquí es tu casa, niño ¿Te vas a hacer la casa aquí entonces? Sí, sí Yo te dejo a lo tuyo Si necesitas algo, no me lo pidas, ¿vale? Dale, gracias A nosotros no Bueno, sí, me lo puedes pedir Pero pocas cosas, no te flipes Tampoco que has sido muy pesado, niño Ok, mi amor, bye Luego hablamos Si quieres alguna cosa, me lo dices por estar Besos Hasta luego Hasta luego Y ponte un buzón para que te podamos enviar cartas Ok No sé qué es eso No sé qué es eso No sé qué es eso